hola qué tal estamos aquí de nuevo espero que todos estéis bien ya parece que la cosa va un poquito mejor y estamos aquí para hacer otro vídeo una recetita una recetita ligerita muy fácil de hacer y que ahora en el verano pues apetece muchísimo porque ahora en el verano apetece ensalada nos apetece cosas fresquitas vamos a hacer una ensalada de pasta vale yo voy a enseñar por aquí todos los ingredientes que tengo y siempre antes de que empiezan los vídeos siempre me gusta deciros que dar una gracia porque tengo muchísimos seguidores me da mucho me gusta y espero que sigáis así que os siga gustando y yo seguiré subiendo vídeos lo dicho vamos a hacer una saladita de pasta mirar por aquí tengo lo que lo que vamos a usar tengo una olla con la huella hirviendo mirar el agua ya está hirviendo pues a esa olla le vamos a echar ya que está hirviendo la hojita de la obra y son pequeñitas después todo le vamos a poner un buen puño de sal no tengáis miedo ponerle un buen puño de sal como ya estáis viendo vamos a utilizar yo voy a utilizar esta pasta es de colores vale estos son tornillos se le llama primavera pero podéis utilizarla citó cualquier pasta que vosotros queráis y el tiempo de cocción de la pasta depende de cada fabricante esta particularmente son 10 minutos pero normalmente las pastas valían muy poco 8 10 minutos en cocerse vale la vamos a echar solamente hay que echarla y darle vuelta de vez en cuando se le da vuelta y esperar 10 minutos a que esto cueza esto es muy fácil de hacer muy rápido y después la enfriaremos a dejarla aquí y por aquí os voy a enseñar lo que tengo preparado para esta ensalada una ensalada fresquita mira tengo cebolla cortadita cebollita cortadita al cuadrito un cuadrito ni muy grande ni muy chico para lo que es la ensalada tomatito igual cortadito mirar ni muy grande ni muy pequeño cuadradito pepino pepino pepinito tengo alcaparra porque la alcaparra le da un toque a la pasta muy muy bueno tengo unos quesitos de burgos de estos tipos burgos chiquetitos si no lo encontráis pues lo compréis uno más grande y le echáis así a cuadradito le echáis partido los huevitos para adornar y aquí tengo aceite aceite vinagre y mostaza la antigua mirad esta es mostaza la antigua que esto vamos a hacer una vinagreta para alinearlo después me enseña cómo se hace la vinagreta para alinearlo ahora lo que nos falta pues como lo tenemos todo preparadito es esperar los ocho o diez minutitos vamos a esperar los ocho minutos diez minutos que la pasta tiene que cocer para enfriar y después vamos a alinear la ensalada voy a hacer como se hace la vinagreta para alinear esta ensalada de pasta y verás que buena queda esperadme estos diez minutitos bueno pues la pasta ya está mirad esta es la cocción que tiene que tener veis hay que dejarla al dente ya os digo que vosotros siempre mirad en los paquetes el tiempo que hay que estar ocho o diez minutos depende de las recomendaciones está hasta diez minutos y ya está ahora la vamos a enfriar la pasta siempre hay que enfriarlas aquí tenemos carlos haciendo la cocina aprovechando los juegos entonces vamos a enfriarlo en un momentito y ahora ya seguimos haciendo la ensaladita bueno pues la pasta ya está fría mirad por allí siempre lo tenéis que enfriar debajo del chorro del agua en el pegadero por aquí le hemos quitado las hojitas de laurel que le habíamos echado y ya está fría y esto ya nada más lo que vamos a hacer es echarlo en un bol para alinearla y echarle todos los ingredientes mirad que pinta tiene mirad está fría al dente veis espectacular las manos siempre tenerlas muy limpias para manipular la comida vale bueno pues ahora tenemos aquí un bolito y vamos a echar no lo vamos a echar toda vamos a arreglar como para dos personas yo creo que con esto tenemos ahora nos venimos aquí y aquí mirad esto es muy sencillo le vamos a poner cebolla se la ponemos toda pepino me veis bien la pongo toda tomatito perfecto como ya lo tenía cortadito esto es lo que se pone en la pasta nosotros vais cortando yo os voy a poner una alcaparrita la alcaparrita entera la alcaparra le da muy buen sabor a la pasta una cosa que le da muy buen sabor a la pasta los quesitos y esto se lo vamos a echar bien ahora lo que vamos a hacer es hacer una vinagreta como os había dicho de mostaza antigua vale esto echamos una cucharadita de café mirad una cucharadita de café colmadita vale veis como los granitos esta es la mostaza antigua de toda la vida buenisima ahora esto es muy fácil le vamos a poner vinagre vinagre del que queráis yo le voy a echar vinagre de manzana un poquito tampoco mucho le podéis poner vinagre del que queráis no siendo vinagre balsámico balsámico al nuevo le va pero el que quiera y un poquito de aceite de oliva virgen el oro de nuestra tierra siempre hay que gastar aceite de oliva virgen con esto yo creo que ya tenemos bastante agrimarnos aquí la ensaladita y esto le vamos a dar vueltita es una vinagreta muy palita si queréis ponerla con limón en vez de que el vinagre lo podéis sustituir podéis sustituir el limón por el vinagre a nosotros nos gusta más vinagre pero se puede sustituir eso va a gusto le echamos unos zumitos de limón y ya está y ahora esto con la misma cuchara le vamos echando le vamos echando esto queda espectacular le vamos a echar todo ahí habre dicho no le ha echado sal si ahora le vamos a echar sal sal fina yo siempre uso sal fina y yo dada la pasta el puñado de sal que le he puesto es sal fina normalmente si no es para no le pongáis mucha sal porque la encapada tiene mucho sabor la mestaza también entonces su sabor es fuerte entonces ya tenemos la ensalada le vamos a dar vueltas le vamos a dar vueltas si no tenéis si hay que usar las manos para darle vueltas si es necesario pues bien pero si no es necesario pues no utiliza mucho las manos es más bonito manipular veis mira que ensalada más espectacular esto ya está ahora lo que vamos a hacer es incorporarle el quesito que quede así por encima esta pasta se llama de primavera el huevito aquí más o menos colocado así y otro por aquí más o menos así mirad que espectacular de ensalada no me digáis que no es una ensalada colorida que colores tiene y que bonita queda y de sabor os puedo decir que está impresionante y ahora para las temperaturas que hace esto es buenísimo comerlo ahora en el verano para los niños porque esto lo comen todos los niños porque es una pasta divertida y le podemos dar a los niños verduras y está comiendo pasta con verduras los niños lo comen muy bien bueno porque a los niños les gustan mucho los colores vivos y al ver todos los colores que tiene pues les llama la atención y se lo comen más divertido es muy divertida la ensalada a mi me gusta mucho hacer ensaladas y ahora en el verano sobre todo bueno pues hasta el próximo vídeo espero que os haya gustado esta receta que os sirva que la hagáis para que veáis que tal y darle mucho me gusta darle me gusta a la ensalada a mi y muchos suscriptores porque tengo mucho pero quiero más pues soy un poquito egoísta quiero muchos suscriptores un saludo que estés todo buen y hasta el próximo vídeo que nos volvemos a ver soy pesada seguiré haciendo vídeos bye